Cámara espía miniatura DVR La cámara espía miniatura DVR es un diminuto dispositivo diseñado para realizar todo tipo de capturas de video de manera oculta. Gracias a su microcámara pinhole filamento, el dispositivo le permitirá capturar imágenes a color de manera imperceptible. Ya sea ubicando el dispositivo de manera oculta en una habitación o camuflado entre la ropa, la cámara espía miniatura DVR es el sistema ideal para realizar tareas de vigilancia oculta sin levantar la más mínima sospecha. El dispositivo cuenta además con una grabadora DVR incorporada que le permitirá almacenar todo lo monitoreado en una tarjeta de memoria para su posterior análisis. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.